¡Hola! ¡Estoy filmando! ¡Hola! ¡Soy Nacido! ¡Marian! 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 ¿Cómo te sentís? ¡No sé, chicos! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy rana! ¡En serio! ¡Oh, cierto! ¡Arran! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Marias! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Hola Melisa! ¡Melisa! ¡Marian! 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 ¡Bien!! ¡Marian! y está toda la gente así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!